hola amigos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy quiero compartirles unas compras y también tour por tres diferentes tiendas de segunda mano se los quiero hacer como un tipo blogs así que espero que disfruten el vídeo ya nos vamos así que acompáñame para que comparemos precios de las diferentes tiendas y también vamos a ver decoraciones y ropa llegamos a la primera tienda de segunda mano esta se llama el goodwill que es muy conocida aquí a nivel nacional en eeuu primero vamos a coger un carrito porque ahorita les cuento que necesitamos varias cositas esta es la tienda ellos la tienen súper organizada todas las decoraciones están alrededor y en la parte de atrás tienen varias secciones pero la ropa la tienen organizada aquí y los días algunos días tienen especial en los martes un color los miércoles otro color y te dan descuento del 30 del 50 tienen por acá unas decoraciones y este set está súper hermoso no hay que hacerle nada mire precioso para la cocina para meter las galletitas o el café las el azúcar este cuesta 5 99 a ver este es 4 99 y los puedes comprar separados pero bueno el jueguito mejor el jueguito 3 99 a qué tal les parece este precio vean este por ejemplo por acá este para una cena bien bonita bien elegante meter la sopa o algo hay súper lindo por acá hay más jarritas tenemos aquí esta sección como pues decoración y cosas de la cocina mire por ejemplo esto amigos si tú vas a la tienda de home goods una jarrita de estas te cuesta por ahí 29 dólares yo quiero verle el precio aquí para ver si vale la pena déjame lo cuesta 12 dólares está 11 99 entonces imagínate vale la pena de rehusar uno cosas y si no te gusta el color por algo pues lo pintas y listo le hace a uno un cariñito diferente cambio yo en realidad estoy buscando cositas decoraciones estilo farmhouse porque mi hija va a tener pronto la fiesta de boda y ella quiere el estilito farmhouse así que yo le voy a mostrar algunas cosas y estamos buscando unas botellas en porque ya no quiere jarrones para las mesas sino con unas botellas estilo mason yards entonces en estas tiendas las consigue uno muy económicas también ella ha conseguido algunas así que hoy vamos a buscar más cositas mira es como esto que es como de colección la gente que sabe pues de cositas de cositas así de colección pues vienen y las compran acá que aquí se encuentran tesoros esto está en un candelabro hoy es súper pesado hermoso 17 99 guau está todo talladito lo más de lindo vea por ejemplo este este set 14 99 cada uno está súper lindo como para decorar un baño de así como estilo de mar de playa de verano mira acá hay otro también yo creo que debe ser de los mismos un poquito es que hay varios de ellos mira que con estas unas conchitas de un caracol y varias cosas como de mar vamos a ver cómo a mí me encantan los jarrones vamos a ver este qué precio tiene no tiene precio parece que el precio originó no hay que preguntar este no tiene precio seguro se le cayó vean muchachos estos tienen un potencial espectacular porque estos mire qué lindos así solos están lindos pero si no les gusta este color los pintan todo negro están 7 99 y está pesadito está muy muy bonito pero esta semana es el color verde así que está al 50 por ciento de descuento este te cuesta 4 dólares 3 99 3 98 y pagas por los 28 dólares y así tienen muchos la etiqueta así verde que está al 50 por ciento de descuento mucha gente viene acá compra cosas y la revende porque son cosas muy económicas y cuando tienen los días en los precios al 50 por ciento pues aún se ahorran más y más económicas ahora les voy a enseñar otro por eso se tienen que saber todos sus truquitos vea este otro ustedes lo vieran como muy costoso cuesta 9 99 10 dólares hay dos de ellos pero el domingo y los lunes mira hoy es lunes entonces esto te sale a 149 vea domingo y lunes 1 49 así que pagas 3 dólares y esto está es de metal se ve finito se ve pesadito y lo bueno de acá que tienen ellos organizado por ejemplo decoración en sección de cocina mira por acá este puerquito tan lindo vamos a ver vamos a ver vamos a ver el precio a esto ay bendito no le tiene el precio hay cosas que hay que preguntar por qué padre al parecer se le cayó no se lo pusieron quién sabe pero está lo más de lindo muchos electrodomésticos y lo bueno de los electrodomésticos que ellos te los prueban antes de irte tú lo ensayas y todo a ver si funciona de todo mira el fray es la batidora para hacer los jugos la cafetera tostadoras bueno soy de todo yo sé que a ustedes y a mí nos encantan las tiendas de segunda mano incluso aquí puedes encontrar cosas nuevas porque hay muchas compañías que donan o se las dejan pues más económicas y miran esto tan chévere para organizar en el refrigerador o en la alacena todos los juguitos cosas vea tiene esto acá estas cuestan 399 está súper chévere para organizar en el en el refrigerador y eso son cosas nuevas nueve citas todas las pastores son nuevas todo eso también por acá tienen si tú no quieres un air fryer de segunda mano pero es por eso porque muchas compañías donan o ellos consiguen yo me imagino muy económica esto es nuevo este es air fryer cuestan 60 dólares 59 99 aquí en estas tiendas a veces encuentro como materiales para transformar así con todos estos vasitos y todo como por ejemplo para darle altura a un plato así los pinta uno hacer una bandeja de de más altita entonces lo pega uno con buen pegamento y hay muchas cosas que puede hacer uno con esto con cositas que venden acá que son súper económica las pueden transformar le da uno como un un toquecito especial un cariñito y pues los hizo uno este nosotros hicimos uno en el canal esto lo venden muchas veces en rose en burlington y lo vi también en sí gallery y aquí cuesta 1 99 mira mira qué lindo que lo hicimos con unos palitos de bambú y una bolita yo siempre le echo el ojito a las jarrones decía las jarritas que tengan tapa miren este tan bello y este vamos a verle el precio este no hay que hacerle nada está lo más de lindo 7 99 está súper bello muy muy lindo por acá muebles también muy interesante pero ahorita bueno no vamos a ver muebles por ahora cuadros muebles y todo eso a mi esposo le encanta venir a las tiendas de segunda mano porque él dice que acá uno encuentra que es como buscando unos tesoros y de verdad que sí es muy bueno muy divertido y en la parte de uno pues se ahorra y vamos a te voy a mostrar unas blusas que tienen acá también muy bonitas incluso lo único que tiene que buscar uno ir buscando pero tienen blusas de diseñador pantalones ropa de todo por ejemplo estas lusitas con un como con un top blanquito por debajo hermosa y acuérdense que les dije el amarillo hay unas cositas que son decoración a las que tienen una sección están a 149 pero hay otras que se dan 50% este en la ropa 5 99 y mira qué linda está no está dañada no está manchada ni nada de eso está súper bella por aquí encontré otra otra blusita mira mira qué lindo es súper bella color negro tiene unas como un bordadito en la parte delante y cuesta al vamos a voltear en la etiqueta esta cuesta 7 99 y ese es el precio está si no tiene descuento por acá encontré dos muy bonitas y está como un rosadito super linda esta parece que la cuidaron mucho lo mandaban a la lavandería o algo porque está nuevecita bien bonita está esta esta cuesta 7 99 y vean esta otra también está negra tiene bordado en la parte de arriba con unos canutillos también muy bonita encuentran aquí ropa de verdad está para fiestas y todo eso vestidos muy muy bien oiga amigos vinimos a otro goodwill porque no encontramos lo que estoy buscando ojalá lo encuentre porque se los quiero enseñar les voy a enseñar como el horario que ellos mantienen por ejemplo los domingos los lunes a 147 tienen muchas cosas los martes todos los martes hay descuento para los estudiantes y los profesores tienen el 20% descuento los miércoles para los adultos mayores el 20% todos los jueves tienen descuento para los veteranos y para los militares y dice todos los días dependiendo el color tienen un 50% también y para los que tienen que están registrados aquí también les dan un descuento aquí están estas sandalias son unas chanclitas que no para la playa son muy chéveres aquí se usa mucho en florida mantener uno así en shorts y chanclas para para salir porque por el calor y estas son nuevas usualmente en burlington y en rosco están 12.99 y aquí las tienen a 5.99 están bien bonitas mira yo uso mucho de esas para estar en la casa más que nada vean este comedor tan bonito ya está vendido mire ya es que son cuando son cosas y buenas y que las traen que son más mira qué lindo está súper lindo tiene cuatro sillas y pero ya está vendido a ver si dice el precio quién sabe por cuánto lo venderían no dice por cuánto lo vendieron pero está bien 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 bueno mira qué lindo están estos candelabros son dos bien bonitos a ver estos cuestan 7 99 muy muy lindos amigos bingo encontré lo que estoy buscando vamos a ver cuántas estoy buscando estos tipos de jarroncitos jarritas que son los may son yards mira qué lindos así en diferentes tamaños y tienen la etiquetas verde este está este cuesta 1 99 pero como hoy tiene el descuento en la etiqueta verde al 50% un dólar así que vamos a echar al carrito ya escogí las cositas pero quiero enseñarte algo que yo hice en el canal yo no sé yo lo hice yo vi algo parecido en un lugar y yo lo hice y mira ustedes se acuerdan hicimos una botella así mira qué lindo está este yo la hice en color dorado y en color moradí azul a su vida qué bonito quiero que vean este lámpara mira qué lindo qué lindo le campeón o la caperucita y queda súper bello lástima que no tienen el otro el compañero pero están muy bonitos mira aquí yo he conseguido yo he conseguido aquí lámparas de segunda mano y muy bonitas nomás le compra uno la parte de la pantalla y ya por ejemplo este está este está nuevo tiene su etiqueta y todo y qué lindo este es cuesta 5 99 y vean esta belleza esto está hermoso 7 99 por esta perita y no le tienes que hacer nada porque así está bella 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 muy muy linda me encantó esto y estos jarrones ahí están súper lindos estos los venden en home goods los he visto mira 7 99 cuesta este con su tapita y todo y viene otro más grande y vean el de la de allá ese jarrón está lleno de puras peritas 6 99 con el jarrón y todo y las peras adentro no más las peras son caritas si tú vas a hobby lobby o michael's las frutas artificiales son bien caras vean este set qué hermoso está bien bonito y éste a ver tiene un precio aquí lo tiene este lado este lo compraron parece en big glass por 10 dólares pero ellos acá lo tienen por a 7 99 hay cosas que valen la pena hay otras que como que uno duda un poquito que estoy viendo ropa deportiva ya saben que me gusta mucho hacer zumba mira me gustan los colores así fuertes hay varias cositas y estaba buscando como una chaqueta porque ya saben cuando uno sale al gimnasio sale sudado y me da miedo porque se enferma uno pues y las chaquetas esas deportivas 30 35 40 que son caras y aquí pues las consigue uno a buen precio lo único que no no encontré esta vez y en pantalones también encuentras unos slacks bien bonitos de express también tienen de limit collection y están súper bonitos y estos 7 99 y estos otros son los vestidos como de cóctel un poquitito más cortitos pero también súper lindo me este verde está precioso 7 99 y es tamaño 8 este tamaño no hay varios hay varios bonitos hay que nomás buscar aquí venir uno con tiempo como les digo bueno amigos llegamos aquí a esta otra tienda de segunda mano que se llama family trip center y les voy a dar una vista y mira tienda hasta ya hasta el final este es grandísimo tienen libros hasta mira los casos citos estos que se usaban se acuerdan los casetes eso que tienen tanta cosa desde lo más viejito hasta lo más antigüito hay por acá esta es una mini mini mira qué linda chiquitita 4 99 una olla lenta es esto mini croc como para hacer los tips vean muchachos este por ejemplo tiene un potencial he visto unos como unos bols unos bols blancos o negros bueno depende dorados y les pone esto supuestamente es como de una lámpara de una luz esto se puede transformar pero dependiendo cuánto será que eso se le puede quitar esto ya vamos se le podrá quitar bueno dependiendo 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 porque esto se puede transformar pero dependiendo cuánto cueste no le encuentro el precio qué tal les parece este mira a esto está muy bueno 5 99 y eso que aquí no sé si tengan a los descuentos es que yo les digo porque también veo que tienen etiqueta mira tienen etiqueta verde amarilla y a veces cambian cada día pero eso está muy bonito también aquí por ejemplo en varias tiendas de segunda mano lo que hacen muchas veces es empacar así yo me acuerdo que una vez yo compré un paquete de creo que era para navidad y entonces ahí habían tantas cosas buenísimas en estos paquetes y los consigues por 3 99 1 99 a 99 mire por ejemplo este trae todas estas cintas mira todos los listones de navidad súper chévere bueno uno puede ver por fuera no los puedes abrir pero si puedes ver por fuera y tienen mira todo esto está por allá lo que estoy buscando puede ser que esté por acá vamos a ver entonces esto también lo empacaron en bolsita mira yo no había visto todo lo de cristal y está bonito como para el baño mira que tiene lucecitas está con a ver quién sabe si sirva pero pero está muy bonito para decorar también vean les quiero enseñar estos son unas tapitas unas tapitas para cualquier jarrón 1 99 estas y estos son unos candelabros que están por 99 centavos mire mire qué bien está esto por 99 centavos súper y así como eso encuentras mira bandejas jarrones cosas para servir la comida o pues cosas que no puede transformar bueno amigos ya hemos terminado de todas maneras les quiero enseñar lo que yo compré conseguí no fueron muchas cositas porque acuérdense que estaba buscando era más que nada los jarroncitos estos porque tenemos unas ideas para hacer unos centros de mesa para la boda de mi hija de todas maneras yo les comparto esas ideas mire todos estos jarroncitos eran los que queríamos a un dólar a un dólar varios tamaños vea esto más grandecitos hay unos que son tallados lo más lindos que tienen como unas uvas frutas y todo eso están súper lindos todos o tienen la medida acá la medida para no sé para la mermelada lo que uno vaya a poner ahí pero ya saben que los vamos a usar como jarroncitos y qué más mira vean estos tan preciosos me hubiera gustado encontrar más grandes pero no había no había lo más grande que encontramos fue esto estos que son como de la leche se ven lindos y yo tengo en la casa también otros dos parecidos así como de la leche entonces eso también lo vamos a usar yo les comparto esos esas ideas después cuando ya vayamos haciendo todo y también este otro que tenía la etiqueta verde me salió a la mitad del precio que dice acá si dice 7 99 y pagué 3 99 por este también este otro jarroncito pero éste tiene tapa vean este cantelabro tan hermoso tiene un diseño aquí lo más de lindo en la parte del medio para una velita larga y está de igual manera tenía la etiqueta verde costaba 2 99 pagamos 149 por él mi esposo encontró este platito porque a él le encanta alimentar a los pájaros silvestres y el platito que tenemos ahí en el jardín ya estaba un poquito feito mira qué belleza está tallado color blanco en forma de corazón y tiene estos dos pajaritos vean qué lindo o también para una decoración en el patio en el jardín pero a él le gustó para poner las semillitas para los pájaros por este si pagamos 4 99 porque éste no estaba no tenía la etiqueta de otro color conseguí también esto cuando lo vi me encantó porque yo tengo uno así pero es grande y me pareció este es muy muy bonito este costaba 3 99 y ya tenía todas estas piedritas los más que tiene un tape aquí para que no se salga pero está lo más de lindo entonces se acuerda que les dije de ropa que yo haya consigo también ropa chévere y como voy al gimnasio encontré esta blusita lo más de linda y apenas la vi la misma la parte porque esta blusita son un poquito difícil de conseguirlas porque a mí me gusta la blusa que tenga en la parte de abajo no sea como cuadrada totalmente sino que sea como redondeada y tenga aperturas a los lados y ésta tiene eso mira es como redondita redondita en la parte de acá de los lados y la de cuello pues no es tan arriba por último conseguí estos son los chopsticks los palitos chinos para cocinar o para pues comerse en el sushi y eso estos son cinco pares y estos sí los compré en una en un flea market ahí cuando salimos de ahí fuimos pasamos a un flea market y tenía muchas cosas de estas y listo amigos eso fue todo y ya ya creo que no se me queda nada como les digo no fueron muchas cosas pero de todas maneras bendiciones a todos vayan a las tiendas de segunda mano porque no solamente encuentras tesoros y cosas que valen la pena a muy buenos precios estás ayudando al planeta porque si a ti te gusta rehusar eso ayuda muchísimo las las basura de unos es tesoro para otros así de amigos de que no se les olvide también pasar por mi otro canal sandy y fercho blogs nos vemos en un siguiente vídeo regálame un like bendiciones a todos chao